En nuestro evaluador presente, de la cartera, desde 1999, cuando mencioné había, empezó el problema del valor residual garantido por la cuestión de la devaluación cambiada. Esto es el comienzo. Cuando ocurrió la desvaluación cambiada, los advogados encontraron la forma de descaracterizar la operación de Lysen para evitar la reintegración de la posse. Porque la deuda del arrendatario en dólares fue muy alta. Entonces, como había pagamentos de valores residuales garantizados, los advogados crearon una forma, como dice Rafael D., afirmar, perante la justicia, de que, como el arrendatario pagó parte del valor residual garantizado, ya hizo la opción de compra. Como hizo la opción de compra antes del término del plazo, descaracterizó la operación de Lysen para una operación de compra y venta. Entonces, no cabía la reintegración, la reposición. Entonces, peleamos hasta 2002. Ustedes pueden ver que, después que el Supremo Tribunal Federal decidió que el valor residual garantizado no descaracteriza la operación de Lysen, permanece, como dicen, las empresas se sentieron más fuertes para ofrecer nuevamente el producto. De esta forma, se puede ver que el crecimiento fue del lado de la oferta. La demanda era grande, pero los bancos y las compañías de Lysen estaban asegurando las operaciones de crédito. Entonces, de esta manera, se puede explicar por qué hasta 2008 tenemos estos números. Es una lástima no tener la presentación, porque la presentación es muy rica de informaciones. Pero voy a intentar hablar con ustedes lo que queríamos traer para los señores. ¿Por qué el suceso de la operación de Lysen en Brasil? Tenemos problemas también. Los problemas que tenemos son nuevamente causados por los advogados. Hay muchos advogados. Hay muchos advogados. Sí, sí hay. Ah, creo que sí. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar de parte, es que la concentración en nuestro mercado de Lysen, está muy fuertemente concentrado en vehículos, coches y personas naturales. ¿Por qué? Porque la comparación entre financiación tradicional para el consumo y Lysen, Lysen financiero, en términos de flujo de carro, la diferencia es un impuesto. Porque la financiación tiene IOF, impuesto de las operaciones financieras. El Lysen no tiene IOF, tiene ISS, que es un impuesto municipal de servicios. Un impuesto que es definido por la municipalidad. Y hay municipalidades que tienen leyes propias y que definen este impuesto muy bajo. Por esta diferencia, Lysen queda más barato y más competitivo para las personas naturales. Porque las personas naturales no tienen beneficio fiscal. Miren solamente cuánto necesitan pagar. De otro lado, para ser competitivos también, la industria de Lysen, los bancos, que controlan 70% de la industria, alargaron los plazos. Hay Lysen para 5 años, 6 años. Los coches no duran tanto, pero hay. Esto resultó que las cuotas, los pagamientos, sean muy bajos. Y también una zona peligrosa, sin down payment. 100% de financiación. Imagina la tentación para el peligro. Fuertes emociones. Siempre hablamos que Lysen no es monótono. Hay siempre novedades. Es muy emocionante. Pero continuamos a sobrevivir, ¿no? Muy bien. Entonces, la industria hoy tiene esta característica. Pero hay problemas. Los problemas son parte de los advogados que contestan las operaciones para evitar la reposición. Entonces, entra en la justicia para discutir la tasa de interés. Entra en la justicia para decir, vamos a rever una red. Los advogados llaman revisional. Vamos a rever el contrato. El juiz paga el contrato. El deudor no paga nada. La compañía no recibe nada. Y queda con el coche 6 meses, 7 meses, 8 meses. Este es el principal problema. El segundo problema, los impuestos de los coches. El arrendatario no paga los impuestos. Porque la propiedad, la propiedad en nuestro país es el del arrendador. Entonces, creció, creció mucho, creció la base, crecieron los problemas también. Acompañen, ¿no? Muy bien. Con relación a la IOF, tuvimos en el pasado, el año pasado, una tentativa de incluir sobre el valor residual garantizado, parte de que leasing tenía IOF también. Entonces, peleamos en congreso y conseguimos tirar esta posibilidad. Entonces, leasing hoy definitivamente no tiene IOF, impuestos sobre operaciones financieras. ¿Ok? Hoy quería hablar un poquito sobre el valor residual garantizado. La característica, como Rafael habló, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque sobre el valor residual garantizado no hay impuesto. Es un pagamento como una, 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 una caución, que un depósito. Entonces, las compañías, para personas naturales, para bajar más las cuotas, hacen operaciones con 90% de valor residual. Hasta casos de 99. Este señor, fica muy bravo cuando hablamos de 99. Este señor es el jefe del departamento de normas de nuestro banco central. Nos da mucho gusto de estar con nosotros acá. Bien. Entonces, con esta situación, destacadamente una compañía hace esto. Para el arrendatario es transparente. No ve porque paga la cuota, tanto del valor residual garantizado, como la cuota del ICE. Paga el mismo valor, pero está separado. Al final del contrato, la compañía del ICE vende, transfere la propiedad por este valor. Pero la compañía ya recibió todo, está todo encajado, porque pagó 100% de las cuotas, pero pagó sin impuesto. Entonces, es un avantage competitivo para el arrendatario. Ahora, nuevamente los arrendados están cuestionando este 99%. Y hay nuevamente problemas con este 99%. De otro lado,